Oye, ¿sí sabías que van a subir el IVA al 14%? Claro que sí, y nosotros como artistas no podemos quedarnos callados. Tenemos que elevar nuestra voz de protesta. Así es, pero ¿cómo lo hacemos? Una cancioncita ahí, me gusta a mí. Es el Capizca de la Libertad. ¿Qué les parece? Excelente, échale compañero. Buen tema, buen tema. Buen tema, buen tema. Vamos todos a bailar, los hombreros a volar, los que piscas a patear, los que aman la libertad. Ahora, Laura, apriétame, no me vaya yo a escapar, que todo puede pasar cuando existe libertad. Que baile la Inés, que baile el Ramón, que la fiesta ya se encendió, que pase nomás la chicha y ese dron para este pueblo peleador. Que vive el humor, que viva la unión, que vive el paño, el otro y color. Que muere el explotador, sea gringo nacional, que el pueblo del Ecuador nadie lo puede parar. Que ponga el pueblo a volar, alpargata y corazón, que a bailar con pañolón, la alegría popular. Que baile la Inés, que baile el Ramón, que la fiesta ya se encendió, que pase nomás la chicha y ese dron para este pueblo peleador. Que viva el humor, que viva la unión, que viva el paño, el otro y color. Que muere el explotador, sea gringo nacional, que el pueblo del Ecuador nadie lo puede parar. Que ponga el pueblo a volar, alpargata y corazón, que a bailar con pañolón, la alegría popular. Que baile la Inés, que baile el Ramón, que la fiesta ya se encendió, que pase nomás la chicha y ese dron para este pueblo peleador. Que vive el humor, que viva la unión, vive el pañuelo, el otro y color. Espero que levantemos la conciencia del pueblo y defendamos nuestros derechos, Franklin. Yo creo que esto va a servir para que todo el pueblo levante su voz de protesta, compañero. Sí, me parece muy bien, excelente. Y no solo en el Ecuador, en toda Latinoamérica, esto es a nivel nacional, la corrupción, compañero. El peso de la crisis no puede caer solamente en las espaldas del pueblo. Tenemos que hacer que la gente que más ha aprovechado, que más ha ganado en esta crisis, sean los que más aporten y podamos salir adelante todos. Que sea equitativo. Tú ganas más, tienes que aportar más. El que gana menos, tiene que aportar menos. No se puede cargar el peso solo al pueblo, compañero. Bueno, queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo cariñoso también a mi gente linda allá en el Perú. Gracias por apoyar siempre nuestros videos, por comentar. Igualmente, mi gente allá en Colombia, un abrazo fuerte. Esperamos que sigan compartiendo, que opinen sobre estos videos que estamos grabando para que la gente también tome conciencia de la importancia que es defender nuestros derechos. Ahora, ahora es cuando tenemos que defender nuestros derechos. Antes de que sea demasiado tarde. Claro que sí. Después ya, por más que llores, compañero. Claro. Sí, está lindo. Nos vemos, muchachos. Adiós. Un saludo cariñoso también a mi gente linda acá en el Ecuador, en todas sus provincias. Costa, Sierra y Amazonía ecuatoriana. En Galápagos, igualmente, un saludo cariñoso. Chao, chao. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en España, en Italia, hay muchos seguidores. En Chitán. En Chitán también dice acá Rubén. Chitán de Ejeles o de Navarrete. Ejeles. Esto pertenece al Turcán. Provincia del Carchi. Provincia del Carchi, acá mi compañero. El Orgullo del Cistillo. Eso. Rubén y Bujés. Sí. El Orgullo del Queles. Chitán de Queles. Chitán de Queles. Y nosotros, de Navarrete. De Navarrete. Paraíso del amor. Chao, muchachos. Adiós. Chao.